Ayuno Y que nuestra carne se someta completamente a lo que Dios quiere para nosotros Cuando nosotros ayunamos dejamos que las cosas de la carne las dejamos a un lado Y agarramos lo que es el Espíritu Santo en nuestra vida Y lo que ya se nos dio Él agarra de nosotros y hace de nosotros lo que Dios tiene para nosotros Que es un llamado Que es un propósito Ahorita se me viene a la mente cuando estuve de misionero en Miami Una de las cosas que me mantuvo firme en esa ciudad Es que era una vida constantemente de ayuno y de oración Eso fue lo que aprendí desde el principio cuando me convertí Aprendí que cuando ayunabas crecías en el Señor Y Dios hizo algo tremendo en mi vida Y no nomás en la vida sino en la vida que estuvimos creciendo juntamente en el ministerio Ahora si puedo decir otro testimonio es el proceso de cáncer de mi esposa Tuvimos que ayunar, tuvimos que buscar a Dios, tuvimos que refugiar en la promesa de Dios Y a través del ayuno pudimos ver que Dios vino y aumentó nuestra fe para querer que una sanidad divina se iba a manifestar Si lo estás viendo quiero que sepas que el ayuno es una herramienta grandísima Que deja que el Espíritu Santo trabaje en nosotros Bendiciones Vamos a ver Mateo capítulo 5 Verso 23 al verso 30 Y dice de esta manera Por tanto si traes tu ofrenda al altar Y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda Reconcígnate primero con tu hermano Y entonces ven y presenta tu ofrenda Ponte de acuerdo con tu adversario pronto Entre tanto que estás con él en el camino No sea que el adversario te entrega al juez Y el juez haga algo así Y seas echado en la cárcel De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante Oíste que fue dicho no cometerás adulterio Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla Ya adulteró con ella en su corazón Por tanto si tu ojo derecho te es ocasión de caer Sácalo y échalo de ti Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros Y no que todo tu cuerpo se ha echado al infierno Y si tu mano derecha te es ocasión de caer Córtala y échala de ti Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros Y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno Algo que yo he aprendido Que la ira La ira simplemente produce tristeza Y produce desgracia Y produce división Pero no te quiero hablar tanto de la ira Sino lo que me impacta de ese pasaje Es que podemos aplicar un perdón Podemos aplicar un sentir de unidad Un sentir de poder decir Sabes que la ira simplemente va a destruir mi vida Pero nos ayuda a entender que el propósito de Dios es amar El atributo de Dios es amar Amor Cuando amamos traemos unión Traemos reconciliación Podemos unir Aquellos que nos hicieron daño Los podemos perdonar Aquel que abusó de nosotros Lo podemos perdonar Entonces nosotros podemos amar Por eso aquí cuando enseña la ira Si tienes algo contra alguien Ven Ve con él Pide perdón Perdónalo Y ven Y ofrece tu ofrenda a Dios Bendiciones a todos Es una Prevengio estar con todos ustedes Espero que sea de bendición Si estás pasando alguna necesidad Si estás pasando algo fuerte en tu vida Quiero que sepas Que a través del ayuno y la oración Dios está contigo Bendiciones a todos 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 Bendiciones a todos